Deja a tus invitados con la boca abierta con estos sencillos y deliciosos canapés de marisco Se hacen en un momento y con ellos tienes el éxito garantizado Un entrante elegante para comidas y cenas en celebraciones Prepárate que empezamos Para comenzar a elaborar mis canapés de marisco Debes empezar cortando la lechuga en juliana Luego pon un huevo a cocer durante 12 minutos Cuando lo tengas déjalo enfriar antes de pelarlo Mientras se cuece el huevo corta el surimi Aunque quizás lo conozcas como palitos de cangrejo Deberás picarlos en trocitos pequeños Luego pela y corta tus langostinos cocidos Puedes comprarlos ya hechos o cocinarlos como hice yo Si quieres aprender como prepararlos perfectos Te dejo el enlace arriba a la derecha Ahora en un bol pon la lechuga que cortaste Los palitos de cangrejo troceados Los langostinos cortados Media lata de atún desmigado Y finalmente la clara de huevo duro que también deberás trocear En ese momento separa la yema del huevo y resérvala para más adelante Recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta Pon un par de cucharadas generosas de una rica mayonesa Y mezcla todo bien hasta que la mayonesa impregne por completo todos los ingredientes Si quieres que te regale un corazón responde a la pregunta que te hago al final de esta receta A continuación debes rellenar con la mezcla que acabas de preparar y de forma generosa las tartaletas Si quieres aprender como hacer estas tartaletas tan cookies Te dejo el enlace arriba a la derecha donde puedes ver como las hago Sin usar un molde específico para ello Para terminar raya la yema de huevo que reservaste sobre los canapés de marisco Y ya las tendrás listas para servir Ahora participa y dime en los comentarios cuál es tu canapé preferido Recuerda que tienes esta y muchas más recetas en mi web lacocinadelila.com Si te ha gustado esta receta dale al like y compártela en tus redes sociales No olvides suscribirte a mi canal si no lo hiciste y activa la campanita Para recibir un aviso cuando suba una nueva videoreceta Ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer estos canapés de marisco No olvides suscribirte a mi canal y activa la campanita